Vamos en modo autopilot a 80 por hora, según marca la ley sobre el puente de Arrontegui. Vamos a ver la situación de... Aquí está, conduce solo, adelantamientos por la, a ver, limitación 80, vamos a 80, hemos activado el vídeo, aquí viene uno, no sabe a qué velocidad, por supuesto mucho más de 80, según se puede ver. Ahí topilot muy bien, muy centrado. Ahora manténgase a la izquierda para quedarse en N637. Adelantamientos por la derecha. En 300 metros, manténgase a la izquierda para quedarse en N637 hacia 8, es de 30. Un radar. Ahora manténgase a la izquierda para quedarse en N637. Un radar. Toma bien el camino. En 300 metros, manténgase a la izquierda para tomar a 8 a 10. Aquí es 60, que no lo reconoce, tengo que pararlo. Bajo a 60. Bueno, adelantamientos por todas partes. Ahora manténgase a la izquierda para quedarse en N637. Parece que es de nuevo 80, vuelvo a activar el autopilot. Recupera la velocidad máxima legal. Aquí se van a ir estrechando los carriles, pero autopilot funciona bien. No ha reconocido la limitación a 60. Seguimos a 80, el carril desaparece. Ahora me frena por el vehículo que va adelante, pero sigue en modo conducción pilotada. Nuevo radar. Estamos en la circunvalación de Bilbao. Bueno, un uso de grandes incumplimientos. El coche delantero me frena bastante. Voy a dejarme a seguir a su... Vamos al volante. También una zona de túneles donde... Una zona de túneles donde baja mucho la velocidad. Ya veremos qué tal lo reconoce por las cámaras. Desaparece el coche delantero. Recupera la velocidad. De 80. Se pierde el autopilot. Lo vuelvo a activar. 80. Ahora va a reducir a 60. Como no lo está pillando, ahora sí. He tenido que volver a... Lo bajo manualmente a 60. Voy a 60. Va pilotando él. Otro paílo conectado. Limitación a 60. Luego se reducirá a 50. El coche de la estrencha. Ahora me voy a meter a la izquierda. Le voy a pedir que se meta al carril... Perdón, de la derecha. No acaba de... Viene alguno detrás. Me ha metido el... 40 por hora. 40. Espero. Te pasan por todas partes. Claro está. No lo ha visto. No lo ha reconocido bien. Aunque sigue habiendo una reducción a 50 de nuevo. Estos cambios constantes es un mareo. Es absurdo estas variaciones en 10 metros de... 20 metros de velocidad máxima. Llegamos al destino. Llegamos al destino. que es Gambara. La tertulia social. Determinados miércoles de 21 a 22 horas. Vamos a ver si han recogido bien la matrícula del coche. Si podemos entrar directamente al garaje. En la planta menos 3. Ahora girar a la derecha en calle Capuchinos de Basurto. Cancelamos la conducción. Y nos metemos directamente. Hay que dejar que la cámara nos vea. Últimamente tuvimos problemas. Y parece que esta vez también las vamos a tener. Qué desastre. Va a haber que llamar. Qué desastre desde que hemos cambiado de matrícula. ¡Problema! ¡Suscríbete al canal!